¡Hola pequeños! ¿Cómo están? Bienvenidos a este nuevo vídeo. El día de hoy dije ¿por qué no hacer unos log de Pokémon Espada y Escudo? Pokémon Escudo, perdón, porque pues dije ¿por qué no? Y vamos a ver qué tal me va, vamos a ver si lo logro, vamos a ver si lo acabo, no como el de Let's Go Eevee, que la verdad es que si no lo acabé, porque dije ¡ay ya, qué flojera! Pero algún día, sí, supongo que algún día lo haré. Iba a hacer esta cosa directa, iba a ser un directo, pero mi internet está horrible, o sea, no me dejaba transmitir, no podía, se paraba y pues no se podía. Entonces pues acabamos de empezar y pues este no es lo que lo he empezado a hacer con, voy a quiero hacerlo con Scorbunny, porque es el único Pokémon que no he escogido en mi aventura. En el Pokémon Escudo fue Zobol, no, en el Pokémon Escudo fue Gruki, que fue como que el que más me gustó al principio, luego de ahí al final me terminó gustando mucho Zobol y ya con ese juego en Pokémon Espada. Y en Pokémon Escudo dije, bueno, vamos a jugar con el que menos me gustó que fue Scorbunny, pero créanme que poco a poco me está gustando, no más que Zobol, pero ahí va. Y pues les estaba diciendo que este era un Nuzlocke, si saben que es un Nuzlocke, si saben que es un Nuzlocke, pues ya no les digo, pero si ustedes no saben que es un Nuzlocke yo les explico, así que ustedes tranquilos. De lo que se trata, no voy a prestarle mucha atención a la historia porque ya he jugado este juego y es la tercera vez que lo juego, así que vamos a procurar la historia, digo, avanzar más rápido para que no sea un video gigantesco. ¿Y qué les iba a decir? Ah, sí, ¿de qué se trata el Nuzlocke? El Nuzlocke trata de que yo voy a salir y voy a capturar Pokémon, pero solamente los Pokémon, solamente puedo capturar un Pokémon por cada ruta y solamente puedo capturar. Una vez que lo capture ya se queda conmigo, pero si llegan a vencerlo en batalla, tengo que mandarlo para siempre a dormir a la computadora. Así que no puedo preocuparlos como si muriera en realidad y todos los Pokémon tienen que tener un nombre como que para que me encariñe más con ellos, aunque siento que no es necesario. Yo me encariño mucho con mis Pokémon. Entonces sí, eso es lo más. Tenemos que ir por Pokémon, capturarlos, solamente uno de cada ruta y si llegasen a matarme completamente a todos mis Pokémon, pues moriría y sería game over. Y así, ok. Las únicas reglas que voy a como que poner extra, obviamente es eso de un Pokémon por ruta, pero por ejemplo también en el Wild Area, como está muy 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 grande y si debe de por áreas y a veces los Pokémon no los puedo ni capturar, mejor decidí que en Wild Area no vamos a capturar ningún Pokémon. Va a ser como que... Ay, no había visto eso, espérame. Ah, pensé que era cabo, pero bueno. Este... En el Wild Area no capturamos nada, solamente vamos a capturar en las áreas. En el Wild Area intentar escapar. Y la única excepción en la regla sería si es que yo voy a ver un Pokémon Shiny, es el único Pokémon que capturaría aunque yo haya capturado algo en la ruta. Y así, estaba pensando en cada vez que está haciendo esta cosa, voy a andar en mi Instagram y voy a andar preguntando cómo llamar a los Pokémon, porque luego me ciclo con los nombres. Estaba pensando que fuera como una temática de llamarlos todos comida, como en mi Nuzlocke de... Mi Nuzlocke fallido de Let's Go Eevee. Pero luego se me acaban los nombres, entonces dije, no, vamos a intentar otra cosa. Vamos a ver qué nombre se me ocurre para Scorbunny. Si ustedes intentan hacer un Nuzlocke, háganlo. Siento que está muy divertido. Hay mucha gente que hace sus cómics y sus historias y sus chunches de esta cosa y siento que les quedan muy padres. Por eso me animé mucho a hacerlos. Y me gusta mucho hacerlos, pero nunca los acabo, así que... Ay, pequeño cerrito, tuve que cortar esta pequeña grabación de la voz, de lo que sea, de esto. Porque estaba hablando por teléfono, me marcaron. Debería poner el teléfono en silencio completamente para que no estorbe cada vez que grabe. Pero se me olvida, siempre se me olvida. Y como les iba diciendo, voy a intentar siempre estar en Instagram cada vez que capture un Pokémon y ponerlo y a ver cómo lo llamo. Sería divertido hacerlo de comida, como les estaba diciendo, pero pues... Siento que se me acaban los nombres. ¿Y qué me estaba diciendo? Se me olvidó todo. Estaba hablando de algo y se me olvidó. Se van y me dejan ahí como... El Charizard me da mucha risa porque está bien gordito y debería como que volar más alto. Pero... Si han visto que tiene arriba un Fletchling y no sale Fletchlings. Bueno, hasta ahorita no salen Fletchlings. Bueno, y el perro que escuchan allá afuera también quiere jugar Pokémon, por eso siempre ladra. Se emociona siempre que graba un video. Si me preguntarán, ¿a qué distancia está el perro de allá afuera? O sea, al... Ahí está el Grookey. Al video. A donde grabo videos, sí es una distancia larga, pero aún así se sigue escuchando. Uy, Scorbunny todavía. O sea, sí me gusta. Está bien muy bonito. Hasta la segunda también me gusta mucho, pero ya el Cinderace no me gusta. Me está gustando su forma G-Max que salió en los DLCs. Pero... No, a mí me gusta mucho esta introducción a los Pokémon. Estuvo muy bonita. Creo que lo único que no me gustó de Grookey fue la final. La final, bueno, la de medio no tanto. Y la final siento que le faltó como que más diseño. Siento que estuvieron muy simples las últimas evoluciones de esos tres. Creo que fue como que regresar a la primera generación. Que Charizard Sosa tiene un diseño de un dragón. Vina Sol es el como que más diseñoso. Y Blastoise pues tiene los cañones nada más, pero... Se me hace muy simple. No como por ejemplo Samurott o Empoleon, que se me hace como que un diseño más complicado. Sí, ya sé cómo. Scorbunny. Está muy chiquito. Sí, vamos con Scorbunny. Oh, está muy bonito. Sí, vamos a llamarlo. ¿Cómo lo llamaré? Ah, no. ¿Cómo lo vamos a llamar? Vamos a ponerle... Oye, yo... Oye, yo quiero ponerle papa frita, pero papa frita me suena como que no enchilada. No, este... Chile, no, tampoco. Salsa. Salsa al revés. ¿Cómo se dice? ¿Cómo se dice? Salsa. Aslas. No, no me gustan aslas. Este... Wonejo. Vamos a ponerle... Ya se llamará Wonejo. Wone... Ojo. Ah, es que me recuerdo ahorita los... De Looney Tunes. Es el temor de Wonejos. Ah, mira un Wonejo. Ay, mi pequeño Wonejo. Ah, por cierto. Ahorita que vamos a empezar con... El chunche de ir a capturar Pokémon y todo eso. Por ejemplo, empezamos con... Esta región y... Olaj, con esta región pues estamos... Olviden, a veces me trabo. Ahorita vamos a ir por Samacenta. ¿Samacenta? Sí. Ay, pobre Soul. Vamos a ir por Samacenta. Y Samacenta en esa área hay Pokémon. Pero todavía no tenemos Pokébolas. Entonces pues no puedo capturar ningún Pokémon. Así que aunque me atraviese alguno, no lo capturaré. Pero intentaré tampoco no pelear. Bien, ahí salchichas. Ay, creo que está muy bonito. Están muy padres esas... Este... ¿Cómo se llaman? Ah, son son los del nombre. ¿Banderillas? No. Agujas. Sí, ya agujas. Con salchichas. Otro. Fletchlings. Fletchling. Ya, ya, ya. Quiero empezar. Ya quiero empezar. Ya no aguanto. Ya no aguanto. No aguanto. Ya no sé ni qué le puse así. Nada, vamos a pelear. Va a ser la primera pelea del guanejo. Algo que me gustó mucho, mucho de este juego fue la música. Tiene muy, muy buena música. Y eso es injusto. Tiene dos Pokémon. ¿Cómo vas a pelear dos Pokémon contra uno? Sí, sí, sí. Lo que digas. Me estresó mucho que tuviera nada más la boca así moviendo si no tuviera voz. Mejor no hubieran hecho que se moviera la boca porque así me causa un poco de estrés. Ay, la música me gusta mucho. La parte de la guitarra cuando hace como que el pequeño solo. Ahorita cuando pasara intentaré cantarlo, tararearlo. Adiós, Gulo. Gulo me gusta mucho. De hecho, creo que me gusta más Gulo que Marip. Así que, sorry, Marip. Y obviamente solamente te ponen uno para que puedas subir de nivel y aprendas el ataque Ember y puedas destrozar más rápido a Grookey. León ni sin mutuo. O sea, está completamente tieso. A lo mucho parpadea. Vamos, vamos. Listo. Tercera pelea consecutiva que no pierde mi inicial. Tampoco perdí en Shield cuando tenía Grookey ni cuando tenía Sobble. Así que, guonejo. Se ve que estábamos así como que el campo bien chiquito, pero cuando estábamos peleando estaba gigante. No me gusta cómo se visten de que tienen el short y justamente abajo tienen como otra licra. Nunca me he vestido así. Se me hace un poco incómodo. No se lo ve. Digo, demasiado calor. Listo. Ahora ya. Vamos. Ya sabía que pasaba, pero me quejó porque me gusta quejarme. Como que la culpa de todo lo tuvo Gulu. Y vamos a abrir contra el Zamacenta que nadie lo puede tocar. Vamos. Creo que es inevitable. Ay, este Pokémon Squabit me gustó mucho. La evolución no tanto. Fue como un... No, gracias. Lo único que sí me gusta es cuando tú le pegas de su cola salen vallas, berries. Se me hizo muy tierno. Squabit. No me gusta el nombre. Cuando intenta ponerle una doble U, una X, como que mi cerebro empieza como que qué. ¿Qué? No me gusta el nombre. Me gustaría tener un Rookie en mi equipo, pero no lo sé. ¿Por qué huí? Bueno, la verdad nada más quería avanzar rápido. Sí, ya sabemos que ahí está el lobo. Ay. Wow, en realidad es que quería apurarme para hacerlo rápido. Esta pequeña introducción rara. Pero sí, está largo. Vamos, Wonejo. Igual. Esa artilla está también muy sencilla. Es como ratata. Diseños mucho más sencillos. Es como pequeño pariente de este... Emolga. Pero, amor, que está más bonito. También esta canción de aquí está medio tétrica. No veo nada. No veo nada. De vez de muchas veces como de la nada sale como que, oigan, tienen papitas. ¿Qué pasa? ¿Qué? No veo. No sé qué está pasando aquí. Oh, y Gulu. ¿Dónde está Gulu? No hacemos nada. Oigan, tienen papitas. Ay, no sé por qué se me ocurre que pide papitas. Griel. 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 Qué bonita. Ay, se ve muy golpeado. No tiene oreja. Me da mucha cosita. Nada más puedes atacarlo dos veces, creo. O tres, no me acuerdo. En vez de que también saque su Pokémon entre los dos, lo golpeamos, pero no. Y ya, valimos. Nos robó papitas. Grítale, grítale, guanejo, grítale. Me gusta mucho cómo se le ponen los ojos amarillos cuando grita. No sé por qué ahora no vemos nada y terminamos desmayados, tirados en el suelo. Como que Zamacenta se quiso aprovechar de nosotros. En realidad quería papitas y estuvo buscando por todas partes. Y cuando vio que no teníamos papitas, se fue. La verdad, Zamacenta me gusta mucho el diseño. Se me hizo muy bonito. Pero, obviamente, es mil veces más útil. Sashen. Pero, pues, ya saben, aquí yo comprando el otro que no es tan útil. No sé, Charizard me lo imaginé un poquito más alto. Sí, sí, sí. Vamos rápido. Lo bueno de este Nuzlocke es de que... Bueno, también pasaba con este... ¿Cómo se llama? Let's go Pikachu. Let's go Eevee. Al ver con mi mamá para que me recupere los Pokémon. Aunque creo que ya están recuperados. Pero, bueno. Este, mamá. Este, ¿qué iba a decir? No, es Corpone. Que es como Pokémon. Pokémon Let's go Eevee. Let's go Pikachu. Que puedes ver los Pokémon desde afuera. Y poder más o menos como que escoger qué Pokémon quieres para tu equipo. Y en este caso, pues, ahí de los dos no. Puedes salirte escondido en el pasto. O puedes salirte caminando. Así como que, eh, aquí estoy. Entonces, lo chido es eso. De que puedo ver el Pokémon que quiere. Y digo, ah, voy por este. Y ya, lo capturo. Pero también lo malo de eso es de que como que te quedas nada más, ¿no? Pues. Lo que sea. O sea, nada más, este. Escogiendo tú el Pokémon. No sé, siento que antes era más chido. Porque era como que más random. No tienes control de eso. Y ahora, pues, sí puedo verlo. O sea, tiene como que sus cosas buenas y sus cosas malas. Cosa mala es de que me conozco. Y voy a querer como que escoger un equipo que yo conozco. Cosa buena es de que voy a poder escoger un Pokémon que quiero en realidad. Así que, pues, vamos a ver cómo nos va. Vamos a ver. Creo que ya tengo. Ya tengo Pokébolas. Cinco Pokébolas. Y, ok. Este Adventure Guide nunca lo he usado. Así que, bye. Voy a intentar que el primer Pokémon que me salga sea al azar en el pasto. O sea, que ninguno de los dos me toque. A menos de que venga un Pokémon por mí y ya no escape. Solamente así. Ah, esto no quiero ver. Cerré los ojos. Es... Ah, un Bleepbox. ¿Es que se llama? Es que cerré los ojos. Bleepbox. Sí. Ok, Bleepbox, serás tú mi Pokémon que nos acompañará. Sí, no te mato. Ah, por cierto, otra regla. Si el Pokémon, por ejemplo, Bleepbox, salió en esta ruta. Y si en otra ruta me va a salir Bleepbox, ya no lo capturo. Pero puedo capturar otro Pokémon que no sea Bleepbox. Es muy fácil de capturar. Bueno, como les dije, preguntaré en Instagram para ver quién me ayuda. Preguntemos. Si tarda mucho, obviamente, pues ya. Bueno, no pasa nada. Vamos a tomar la foto. Tomaré el primer nombre, el primer nombre. Ya cuando vean esta cosa, el video, sabrán que estoy preguntando. Bueno, pero pues si no me siguen en Instagram, ¿cómo van a saberlo? Ahí está. Listo, ahora vamos a ponerle. ¿Cómo se va a llamar? Nuestra Bleepbox. Voy a poner nuestra nueva compañera. Listo. Done. Y aquí lo dejaré. Vamos a mandarlo. Listo. Ahora. Tu nombre todavía no lo sabemos, Bleepbox, pero ahí te vas a quedar con nosotros. Recuerden que si Bleepbox llega a morir. Y ya no puedo capturar ningún Pokémon en esta ruta. Es como que ya. Prohibido. Ya nos capturé como que seis Pokémon. Obviamente ya se va a acabar todo esto. Y van a irse directamente a la caja. Pero pues no va a pasar nada. Hoy no. Atrás hay algo que me interesa. Voy a compartirlo también en Facebook para que lo vean. Pero primero va a estar publicado en Instagram. Oh, Jumper está muy bonito. A Jumper nunca lo he tenido en mi grupo o equipo. Porque no sé. A ver si en este equipo esté. Estaba pensando qué nombre ponerle a Bleepbox. Pero no voy a dejar que se los cojan. Tranquilos. Rápido, rápido, rápido. Ah, se me olvidó poner las letras en rápido. Las letras en rápido. Sí, las letras en rápido. Ay, Jumper. Está muy bonito. No me estoy dando cuenta de que los pongo. Sí me estresa no capturar como que todos los Pokémon del Pokédex. Porque digo, uy, no, ese Pokémon no lo capturé. Pero pues no, aquí no se hace eso. Justamente aquí. Ay, señor. No ve que tengo prisa. Ah, gracias. Supongo. Ya, vamos. Gracias. Ahora, aquí atrás hay algo. Un Real Candy. Me van a dar muchos de esos. Así que me... Ahora es muy fácil subir de nivel. Así que me... Espero no perderme nada importante. Me refiero a nada importante porque no me gustaría como que... Este... Quiero decir que no... Que en ciertas casas se regalan cosas. Y espero no perderme de nada importante. Quiero comprar ropa. Eso es lo que me gusta. Deberían quitar todo ese tipo de tutorial. O sea, si tú ya sabes... Ya es como que... Ay, creo que era bajo. Por andarle picando lo menso. La pequeña rotón... Computadora me da mucha tercera también. Se me hace muy bonita con esta dormida. Gracias, Hop. Pero creo que ya tengo todo. Ya están recuperados. Ah, no. Ok. Nuestro equipo va fuego y bicho. Futuramente tal vez bicho psíquico. Gracias, gracias, señorita. Y... Avancemos. No había dado cuenta que arriba estaba autograbándose. Ya no me acordaba que se autogrababa esto. Señora, quiero ropa. A ver. Vamos a ponernos... Creo que estamos de rojo. Mi color favorito... Es el color morado y sandía. Está muy padre esta. Pero... Quiero... Negro. Mi color favorito es parecido a este. Pero un poco más bajito. Vamos por negro. Me gusta esta. Sí, señora. Demela. Y ahora... Chamarra. Me gustan mucho las chamarras. Usaría chamarra todo el día. Pero luego hace mucho calor. Pantalones. Rosas. Están muy chidos. Aquí no importa la combinación, pequeño. Si a ustedes les gustan, úsenlos. Y calcetines. No me gustan los calcetines. Me gustan los tines. Cropped leggings. Ah, son los que decían que se les pone abajo. Pero después no se ve. Así que que sea... Sin calcetines. Yo nunca usaría unos zapatos sin calcetines, pero... Negros. ¿Por qué no? Y ahora... Los zapatos están horribles. Están feos. Ahora... Tú. La mochila me gusta la que tengo. Así que está bien. Gorra. Prefiero esta cosa. Sí, prefiero esto. El negro me gusta. Sí, creo que el negro. Hubieran hecho este de Magikarp. Un gorro de Magikarp. Estaría muy padre. Ojalá y pongan más ropa nueva en el DLC. Lentes. No uso lentes. Guantes. Me gustan los guantes. Blancos. Porque es... Porque puedo. Listo. Ya estoy todo vestido. Ya acabamos. Sí. Vean, me voy. Me voy muy guapo ahora. Esos pantalones se ven muy, muy rosas. Ahora ya seguimos. Vamos a acabar esta primera parte de Duslo. Justamente. The Game Challenge. Sí, ya lo sé. Vamos a acabar justamente la nueva ruta. Y a ver qué Pokémon nuevo capturamos. Les pregunto el nombre. Y cambio el nombre para la siguiente parte. Siento que sería una buena idea, ¿no? Que al azar en el pasto. Que solamente así capture Pokémon. O si un Pokémon corre hacia mí. Ok. Es la ruta número 2. Un nuevo Pokémon. León, ¿qué quieres? ¿Cómo se fue? No había visto en qué. Saltaba como cucaracha. Ok. 20 Pokéwalas. Gracias. ¿Saben qué debería hacer? Comprar pociones. Porque si me llegan a hacer algo, me muero. Listo. Ahora. ¿Quién será nuestro nuevo compañero? Uy. No quiero ver. Lota. Ok. Ok. Es lo que pasa cuando un Pokémon no me gusta. Y es parte de mi equipo. No te mueras, Lota. Porque si te mueres. Pues. Esto no me va a gustar. Ok. Soporto ese otro golpe. Listo. Bueno, era lo que faltaba. Tener un Pokémon tipo agua. Así que, pues. Bienvenido al crew. Hace poco me había impresionado. Porque no había dado cuenta que Lota tiene 6 patitas. Yo me había engañado. Pensé que tenía 4. Y fue como un gran descubrimiento. Saber que Lota tiene 6 patitas. No 4. Casi subimos de nivel. Ahora es la siguiente pregunta. ¿Cómo se llamará nuestro pequeño Lota? A ver. ¿Qué nombre? Ok. Listo. Ya está. Ahora. Subir. Todavía no he checado. Qué nombre dijeron para. Para. ¿Cómo se llama? Para Bleepbox. Pero. Ahorita lo vemos. Listo. Ahora ya está. Ok. Pequeños. Con esto. Ya tenemos un Lota de nuestro grupo. Todavía no le ponemos nombre. Hasta que sepamos su nombre. De ustedes. Y. Avancemos nada más por acá. Y aquí grabamos. Así que nos vemos en el próximo video pequeños. La segunda parte. Ya tenemos 3 Pokémon. Es increíble. No pensé tener tantos para este momento. Y sí. Así que vemos en el próximo video pequeños. Bye. Ah, por cierto. Voten. Recuerden votar. Bye.